La eternidad comienza hoy si construyes con Cristo un carácter a su imagen y semejanza. Y no lo dudes, ahora es el momento de encontrarse con Él. Es tiempo de conectarse con el cielo y palpitar la eternidad. Bienvenido al Devocional para Jóvenes, escrito por Víctor Armenteros. La verdadera excelencia, curiosamente, no se origina en la vida, sino en la vida. A veces ni forma parte de nuestra esencia natural. No somos más inteligentes que otros, ni más bellos, al menos algunos, ni más ricos, ni más poderosos, ni más idóneos políticamente, ni más estable económicamente. No, no lo somos. ¿Dónde pues reside el secreto que origina la virtud? Apenas dos palabras, en Cristo. Lo que nos diferencia es Cristo, quien origina una vida sobresaliente y superlativa. Como dijo Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder y mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1, 3. Dios no nos llama desde la ambigüedad, la debilidad o la duda. Nos llama desde lo máximo, lo más glorioso, lo más de lo más. Es el Rey y desde su majestad se nos acerca, se nos dirige con respeto y sobre todo con cariño. Ser excelente en Cristo es primeramente ser persona. Persona que se sabe criatura de Dios, un Dios magnífico, poderoso, glorioso, victorioso, honorable, excelso y además un Dios que ama, que nos comunica y que redime cuando se entrega. Sí, se entrega completamente, sin medidas ni limitaciones, para ofrecer esperanza. Una esperanza que nos embarga y alienta a continuar nuestro caminar. Caminar con la certeza de los que se saben acompañados y protegidos. Protegidos en Cristo, el ser más excelente. Piénsalo por un momento. Tu Señor es el dueño del universo, lo creó y lo sostiene. Huestes de ángeles lo adoran con plena conciencia de su majestad. Toda criatura celestial hace silencio ante su presencia. Sin embargo, no se conformó con eso. Supo hacerse diminuto, uno como nosotros, para salvarnos. Eso sí que es grandeza. Me hace sentir orgulloso de mi Dios y sentir una profunda solemnidad hacia su persona. ¿Qué hemos hecho para que nos ame tanto? Nada. Él es así. No sé cómo me comportaré cuando se me acerque en la segunda avenida, pero tengo la intención de que tras mirar las cicatrices en sus manos, dejaré oír un sentido y profundo su majestad. Muchas gracias. Esto fue Palpitando la Eternidad, un devocional para jóvenes como tú y como yo. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo.